Música Bueno, acá estamos en el JF Racing con Manito trabajando ¿Todo tranquilo Manito? Si, todo en orden, aprovechando el día lindo para trabajar Mirá, que calidad Bueno, acá estamos nosotros Le vamos a contar más o menos que es lo que estamos haciendo en los autos El de Manito va a estar armado todavía como llegó de la última carrera Que todavía mucho no lo ha hecho El auto de Ayrton se terminó de armar Le pusimos la placa nueva de embriague y revisamos la caja Hicimos un chequeo general Y bueno, mi auto, como lo dejó Federico, está Espero que me lo haya cuidado porque no le vamos a hacer nada tampoco En el auto de Horacio sí se está trabajando Le tuvimos que cortar el techo porque no entra Horacio Así que estamos reformando todo ahí Vamos a ver para qué le pueda estar cómodo Y estamos esperando el motor de Federico porque él quiere ir a probar Y tratar de ir mejorando un poco Para prenderse en la lucha de campeonato que está ahí ¿Vos qué opinás Manito para la próxima fecha? ¿Cómo va a andar vos? Y vamos a tratar de mejorar Siempre se trata de mejorar Pero bueno, a veces las cosas no salen Con poco trabajo en el auto quiere ir mejorando Manito Bueno, hay que tener tiempo para trabajar Pero sí, sí, vamos a ir mejorando Sí, sí, estamos contentos más que nada con él Porque va mejorando de carrera a carrera Después, bueno, Juan Augusto ya se sabe el tipo de piloto que Federico que viene teniendo buenos resultados Y bueno, Ayrton justo en la última fecha tuvo mala suerte Pero después, bueno, y yo ya casi que soy un caso perdido Tengo, se me dio la última carrera que tuve que darle el auto a Federico Y bueno, nos tocó mirarla abajo Pero contento en general Y más que nada con el crecimiento de la categoría Que para esta fecha va a estar bastante buena Porque se suman dos autos más Franco Licalzi y Juanse Gallo La verdad que va a estar espectacular Y Franquito allá que está... Franquito, está tomando mate nomás él Toma mate y el Tony también que nos está haciendo la segunda acá, mi viejo ¿Qué le vamos a hablar a Farabelo? A ver Farabelo Vamos a hacerte una nota ¿Cómo va todo? De acá estamos tranquilos Escuchando cómo trabajan los muchachos Y cómo están organizándose Bueno, acá está mi viejo La verdad que todo esto Más que nada El único culpable, calculo que ha sido él De dármelo en la sangre, ¿no es cierto? Y de chiquito haber nacido con todo esto Y que se siente de una forma muy especial ¿Y a Franquito? No, Franco Dejá el teléfono, vení Dejá acá Suspenda, venga Vení con el mate, vení Si estás llevando mate Acá está Franquito Ventancur ¿Todo bien, Franquito? Todo bien, todo tranquilo Le ha tocado trabajar en el día de hoy Porque se enteró que venías vos Y tuvo que limpiar todos los autos Así que no le quedó otra Que dejar todo prolijo Manito, bueno, vamos terminando Manito A ver si Cómo salen las cosas Esta próxima fecha Bueno, vamos a ir a trabajar el auto ¿Vamos a probar? Si, vamos a tratar de De que vos te pongas a trabajar Y ayudarte Para que probes Y sigas mejorando Nos estamos viendo A la próxima fecha Y ojalá toda la gente Nos acompañe Y podamos darle buen espectáculo A todos Adiós Gracias por ver el video.